Se refuerzan los operativos en las carreteras del país para contrarrestar los delitos que se cometen en las vías. Otro problema. El nuevo proyecto de seguridad vial ahora se implementará en la Amazonía. Veamos. Como todos los lunes se realizó la Mesa Permanente de Seguridad del Transporte para realizar una evaluación de las recientes acciones adoptadas en las carreteras para evitar el cometimiento de delitos. Estamos trabajando de manera articulada con las fuerzas del orden en la provincia de Los Ríos, la provincia de Santo Domingo y actualmente hoy ya sale el nuevo proyecto de seguridad vial que lo vamos a hacer en las vías de la Amazonía ecuatoriana. Hemos encontrado gran cantidad de combustible por contrabando, los cuales los carros están retenidos y las personas están procesadas. Hemos encontrado gran cantidad de armamento. El subsecretario de Gobernabilidad indicó que tras 10 semanas de trabajo se están dando resultados. El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía han presentado una estadística en la cual hemos visto 416 personas que han estado privadas donde le han encontrado sustancias sujetas a fiscalización, combustible, armas. Hay vías en donde aún hay denuncias de robos a los transportistas y se está coordinando acciones en esos puntos. La zona del empalme, la conexión con Manaví, usted sabe que lamentablemente la inseguridad migra de un lugar a otro y por eso las acciones que se están tomando como las policías de control en carreteras móviles que son fundamentales porque lamentablemente la inseguridad migra, pero se están tomando medidas complementarias como por ejemplo ya terminar la iluminación del anillo vial de Quevedo, la conectividad y el internet porque cuando nosotros perdemos la señal telefónica ahí es donde prácticamente también actúan las bandas delincuenciales. Mientras los operativos entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Comisión de Tránsito del Ecuador se refuerzan en las madrugadas.